La promoción histórica de las rutas por donde el Che dejó su impronta en la provincia de Granma con el propósito de acercar a quienes se interesen por su obra y sus hazañas en la Sierra Maestra es el objetivo esencial de los proyectos que en el territorio granmense conciben nuevas opciones para el turismo. Se ha hecho el levantamiento de los sitios con alto interés histórico. Hay sitios que hay que remozarlos, que hay que mejorarlos. Hay otros sitios que hay que crearles las condiciones de accesibilidad para ese turismo pero al menos los que existen ya se crean paquetes y se venden en Latinoamérica. Ya se venden productos que incluyen desembarco, comandancia, otilia. Se trata de profundizar y dar a conocer con más detalles quién fue el guerrillero argentino, por dónde comenzó su historia en Cuba y cuáles fueron algunos de sus grandes méritos. Y Granma tiene un patrimonio histórico vinculado a la figura del Che que es increíble. El primer suelo cubano que pisó el Che fue precisamente esta tierra donde se convirtió de Ernesto Guevara al Che, fue aquí en este lugar, donde se hizo comandante, donde dejó su maletín de médico para ponerse su mochila de guerrilleros. El Che vivió en Granma, creó hospitales de sangre, talleres, talabarterías. El genio guerrillero tuvo su máxima expresión en esta zona. Las rutas turísticas del Che permitirán a los visitantes cubanos y extranjeros profundizar en su vida y obra como pensador, político, médico y luchador por la reivindicación de los más humildes. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.